Atención para una experiencia de vida de la vida de la vida de la vida de la vida. y estoy un poquito perdido, probablemente hay que ir, por ahí no, por allí hay para vale, aquí hay cosas ¿no? vale, vamos allá ¿dónde está? aquí hay otra llave tengo 3 de 5 ya, pero la saída está bloqueada, 4 de 5 4 de 5 señores falta la quinta llave nada más, a ver tan fácil va a ser, no creo ah, un repugio, bien perfecto unición ahí, para aburrir, cosas a mazo, venga ya tengo de todo, a ver, tengo de todo ¿no? dos tracción, dos de dinamita, dos minas, dos granadas y dos petacas de esas dos granadas de lanzar vale, pues guay y de munición y eso, pues también voy sobrado aunque si hubiese otra pistolita por aquí a ver bueno, no va mal eso tampoco, me vale, venga vámonos a la fiesta eh, ¿por dónde eres? ¿no va? ah, por aquí perdón, vale pues... ya tenemos todas las llaves menos una, eh bueno, ahora a ver que nos encontramos aquí a la salida, seguro que traco tiradores Ah, no, vale ¿Qué hace esto? Es que para que te hicieras de... ¡Eh, eh! Vamos a la media vuelta, campeón ¡Hasta la cabeza, los vientos! A dormir A mí me va a agarrar bien igual, chas hombre A dormir tú también Bueno, me voy porque me va a dar un par de guantatos y me va a matar A ver... Venga, pesado Ahora han muerto los dos Parece que ya queda poquito, ¿eh? Para coger todas las llaves Oh, cuántos topis aquí Me ha tirado la granada Toma Le he tirado la cabeza Tres, nada más Yo como voy a tener Claro, me voy a matar a este Toma, campeón Pero se quieren morir estos pambis, tío ¿Dónde crees que vas? Acaba Por idiota Venga, hombre, por ahí Venga, hombre El tirador la cambié y no me está gustando tampoco tanto, ¿eh? Sé que me iba a gustar esta que tiene 10 de cargador y es un poquito más precisa Igual, un poquito más Pro, que voy a acabar ya, pero Claro, ¿y qué más? A ver, ¿alguien un idiota más? No Vale, vamos llegando, vamos llegando Poco a poco Punto de control Bien, bien ¿Habrá francotiradores? No, hay zombies, amazo No sé si hay francos, pero no voy a subir para luego Vamos a desearle con la franco, ¿no? Porque las otras dos armas La arma, el fusil y la pistola Son buenas para los esqueletos En todo lo gente En todo lo gente Ahí no hay una cacha Venga, venga Y más, tiene buena cadencia también Este arma Después Es un poquito le está recargando Pero tiene muy buena cadencia Así que levante el campeón Y se vuelve Bueno, estoy hambre Que es más pesado Ir viniendo Ir viniendo Que pesados pueden llegar a ser A ver si se levantan sin cabeza Sin cabeza no se levantan, no Vale, un franco por ahí ¿Cuántos más puede haber? Sabe Dios No sé, pero lo que voy a irse Ahí para atrás un momento A cargar toda la franco Porque la Joder, le hicieron gastar un montón de munición Estos zombies idiotas Aquí abajo había Aquí abajo había, ¿no? Bueno, no sufreía yo A ver Igual voy equivocado Sí, joder, al refugio Hay que cargar de todo Alá, ya está, 100 Vámonos Vamos a por el idiotas Que venga Franco tirador O franco tirador Seguro que hay más que uno A ver, ¿dónde está? Él estaba por la izquierda, ¿verdad? A ver Estoy por la derecha Claro que sí Estoy con las pulsaciones De correr para aquí y para allá A tope Me va a costar más apuntarle A ver, ¿dónde está? ¿Dónde se mete, señores? Si no lo veo No lo puedo matar, ¿sabes? Solo sé eso Que si no lo veo Vale, vale Qué asqueroso de mierda, tío Está justo ahí Vale Y por allá había otro ya A ver Salta Por ahí Venga A ver Hola Buah, esa fue buena, ¿eh? Yo sabía que estaba ahí Y se la va a comer, ¿eh? Se la comió A ver El otro idiota No estaba ahí El otro idiota Buah, se la comió Ahora otra cosa es que se muera Se muere, se muere A ver ¿Algún gilipollas más por ahí Tocando los huevos? No O sí No No Y tenemos que ir, entonces Hacia allí, vale La última llave, chavales Vamos allá ¿Qué coño? Oh, oh, oh ¿Qué es esto? ¿Qué encerrada es esta, tío? ¿Qué encerrada es esta? ¿Dónde me está disparando? Oh, un jefe, tío Un zombie aquí En la cabeza ciegas, ¿eh? No te lo pierdas ¡Me voy! Sí Me voy a morir Es que no se puede hacer Este tipo de encerradas, tío Joder Podría padecerle Atrás de matar a los francotiradores Ya lo veréis Cago en todo Y a los zombies también ¡Venga a la mierda! Yo voy a morir Así de simple, mirad Me voy a estar viniendo por aquí Que les voy a tener aquí Una trampita guay Que les va a gustar ¡Van! 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 Y ahí va Caleza Está haciendo ella, saco, eh Claro, si me quería dar un beso este A ver Acotiradores Voy a poder de verano Ay, qué pesadito, eh Y ahora, por por lado Casi le doy el aire, eh Idiota ¿Dónde sale? No muere, hombre Pues nada, compra con tiradores así de valientes Vamos a pañaros, eh Muerto Es mucho más pertisa este arma, ¿no? En la distancia No tiene tanta caída de la bala Cuanto más largo sea el disparo Y este es este, se lo he apurado ahora, eh Pongas ahí que te doy igual A ver, idiota ¿Vas a ver, vas a ponerte a tiro o te vas a poner a tiro? A ver Y este es donde sale Y este es donde sale Este es un capullo, este francotirador De los que no quedan, eh De los que no quedan, el francotirador Es más, idiota A ver, francotirador Ponte a tiro, hombre Ponte a tiro ya No sé qué juega, pero A ver ¿Te pones a tiro o no? No, le gusta dispararme a mí Pero no le gusta ponerte a tiro Te vas a comer un francazo Por aquí, por la ventana A ver Un francotirador de pull Y yo con el otro arma puesta Me cago en la hostia Venga Que sé que vas a partir ahí A ver Me burro Venga Hala, venga Venga, amigo Ponte a tiro Nada, otra vez ¿Pero de qué va este notario? Venga, hombre Ya ha pisado Joder, como el francotirador de la mierda Ya ve El jefe ese ¿Por qué lado venía? Por allá venía, ¿no? A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, vale Allí viene Hay que darse la puñetera a fuga Vamos, corre Vámonos pa'l túnel Vámonos pa'l túnel Aquí Joder Joder, pues la franco esta Me cago en la hostia No le doy dao al nota, ¿eh? De que va Nada, por idiota ¿Qué dices? Estoy dando pa'l lado Y me di pa'lante Vámonos Vamos a poner unas trampas aquí Como manda Dios Vamos a ver Quita tracción Aparte de una Ya había otra ahí Y vamos a poner dinamita Toda, además Me voy Se va a liar parda Va a morir ¿Qué creéis? Yo creo que va a morir, ¿eh? Venga, campeón ¡Ey, idiota! Ah, que no murió Tócate los huevos ¿Qué más puedo poner por aquí? Una mina de estas Y aquí otra No, es que Tiré una guardada Sin querer Venga No vi de más ¿El tío o qué? Sí, sí Sí que vi de Ahora sí que ha muerto Señores ¡Ha muerto! Perpetuo Muy bien Pues Yo no sé Pero poco más puede quedar, ¿eh? A ver No, no viene No, faltaría más Andarán zombies por ahí aún A ver Zombies Se van a levantarte A ver ¿Qué más va a venir por aquí? Vamos, vamos, vamos Vamos, bien ¡Eh, eh, eh! ¡Y este feo! ¡Mere, idiota! ¡Eh, la llave Tenemos las cinco llaves Tra, la, 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 la Objetivo nuevo Desbloquea el sello esotérico Cero de cinco Punto de control Vale, ahora tengo que colocar la llave Una en cada sitio de esos, ¿no? Vale Muy bien A ver Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Que va a liar, parda A esto no les da así que les pague, ¿sabes? Venga, que sí, ando Que mueras Nada Por ahí hay mamarla Vale, vale Vamos para allá Es que de rodillas sin cabeza, ¿lo veis? A ver ¿Qué toca ahora por aquí? Tomis quesaos Vamos a darles con esta Bien, bien Lo propio de los que tengo delante No hay aquel de allá atrás Pero bueno ¿Qué le vas a hacer? A ver, el idiota Muerto, no te mueres Venga Get down ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven ahí, venga! ¡Vamos! Estoy atrapado Estoy on fire A ver, ¿qué nos espera por aquí? Vale, parece que llegamos a un punto de control ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? A ver La Type 99 ¿Y esta qué pasa? 5 de 100 No me gusta Yo quiero la que llevaba Un poquito de control, señores Ya conseguimos todas las llaves Tal y cual Bien, bien No hay fallo, ¿eh? Springfield por ahí Vale Muy bien A ver A ver ¿Qué hay por aquí? Llueve Y viene zombies ¿Cómo no? Muere Eh, amigo Te la comiste En toda la cabecita He ido a perilla ahí, ¿eh? A veces flipo, tío Idiotas inmortales Y luego que no le das a uno Ni con dos cargadores A ver Las compuertas del canal Cero de dos Joder Vamos a mirar por aquí A ver si se puede atajar Hacer la molvente por aquí Eh Vaya Vaya, pues por aquí Hostia, ese minagre, ¿no? Ah No es por aquí Pero aquí hay Un arma ¿Qué arma es esta? Quita, quita Se ha pegado a los hostios De mundial Pero tiene Poca munición, ¿sabéis? Eh, dámelo a otra Así, vamos Bueno, pues por aquí No se puede ir Hay que ir por aquí Pero es un barco de zombis ¿Qué pasa? Escuché un saltito De un francotirador, ¿eh? Escuché un salto De un francotirador Porque no sé Dónde está Pero sé que hay uno Por ahí, ¿eh? Lo hay, lo hay Anda por ahí Albo A ver, ¿dónde estás? Vale, ya te vi Por ahí anda A ver, ¿dónde estás? Venga, venga Toma, campeón ¿Dónde vas? Vamos a matar, vamos a matar Lo va a matar No, lo mato yo a él Él ha habido muerte Este disparo Aquí va el disparo Cuidado que puede haber más Hay más Hay más Sí, te vi Te vi, te vi Y este es un Muerto, ¿no? Bueno Lo vamos a correr un poquito Por aquí Cuidado Anda por ahí uno Toma Te la comiste con patatas Eh Y este que ha habido Un kamikaze Oh, que esto es una movida ¿Qué dices, tío? Dios, no suele meterme, ¿eh? Pero esto es muy peligroso Aquí, ¿puedo entrar? No Es muy complicado Ahora vamos a abrir aquí Vale, abrimos una compuerta Y la otra En el otro lado Seré idiota Abre las compuertas Una de dos Vale, tengo que ir a abrir El otro lado ¿Escucho francotiradores? Sí Vale, vale, vale Lo tengo ahí, amigo ¿En serio? ¿Ya no está ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, mi espalda no, tío Mi espalda no, perro Hay que ser perro Y falso A ver, ¿dónde te metes? ¿Dónde está el idiota este, tío? De verdad, ¿eh? A ver Si yo salta por ahí Salta por allá Yo no lo veo Vale, ya te vi A ver, idiota Déjate ver Esta no está ahí detrás El perro Muy bien, campeón Ponte ahí Que te vas a comer un francazo Ya me la va a dar en el aire Toma Pero ya le doy ahí Por esto a mi lado A ver si va a haber más Ah, vale Ya te vi Recuerda Ni se enteró de dónde le cayó No sabe dónde le cayó aún Está pensándolo Hay más Sí Vale, te vi Te vi, te vi, te vi, te vi ¿Dónde vas? Ya anda por el suelo Anda por los suelos Y todo El mi perro Este Mira, aquí tengo cosas Para coger A ver, idiota Venga No se quiere morir Ahora lo de di Y ahora también Muere que ya ¿Qué? ¿Alguno más? Parece que todo ¿No? Vamos A ver la compuerta Punto de control Bien, bien Bueno, señores No sé, pero casi que voy a dejar aquí este capítulo Chavales ¿Qué dice aquí? Vamos a ver qué es lo que dice Pero vamos a dejar aquí Objetivo nuevo Derrota al general esotérico No, tío No lo puedo creer, tío ¿Qué van a venir? Zombies y todos Mira, 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 mira Eso ¿Qué dices? Hola, me bateé a catorce, chaval Qué difícil que te muera Esto es muy difícil ahora, ¿eh? Muy, muy difícil Va a haber que correr mucho Trolear Si encontraron sitio Para ajustarme Ah, y francotiradores también Oh, cómo se les fue la olla Cómo se les fue la olla, señores Totalmente Se les fue la olla totalmente Hombre, francotiradores No, tío Francotiradores Zombies Ven a la fiesta Bueno, pues dejamos aquí este capítulo Chavales Porque mi madre Ahora sí que se complicó la cosa Mi madre, querida Bueno, pues ya sabéis Like, favorito, suscribíos Para los vídeos Como digo yo siempre, chavales A viciar Vamos très bro No. No, no, no No, no 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 Gracias.